Me haces vibrar como borbones Siento sensaciones cuando tú me hablas Siento que el alma se me escapa Y algo que me mata, muy poquito a poco Si no estás conmigo me voy a morir Porque no soporto ni un rato sin ti Yo te quiero hacer sentir así, así Que me quieras sola a mí Sí, sí, yo te quiero hacer sentir así, así Que me quieras sola a mí Sí, sí, yo te quiero hacer sentir así, así Que me quieras sola a mí Sí, sí, solo a mí Ay, pero que alegría Que me vuelve loca Sí, sí, yo te quiero hacer sentir así, así Y algo todo se me eriza cuando me acaricias Me olvido de todo Sé que mi piel te necesita Que ella no soporta Que ella no soporta y a coros me grita Yo te quiero hacer sentir así, así, así Yo te quiero hacer sentir así, así Que me quieras sola a mí Yo te quiero hacer sentir así, así Yo te quiero hacer sentir así, así Yo te quiero hacer sentir así, así Oye, qué sabor me grita Más cariño 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 Gracias.